Tras toda la polémica que ha surgido luego de que Pirata Morgan hablara de Kung Fu Junior referente a su carrera luchística y su confección de máscaras haciendo alusión a un trabajo poco profesional, Kung Fu Junior no se quedó de brazos cruzados y mediante su plataforma respondió al autodenominado mejor luchador del mundo desmintiendo y aclarando la verdadera situación de las máscaras que le realizó, ya que desde un principio cuando le pidió que le confeccionara unas caretas el costo se le hizo elevado pues las consigue en 100 pesos a lo que Junior accedió por la amistad que tienen, sin embargo el trabajo no fue de agrado para Pirata Morgan exponiendo la mala calidad de ellas, Kung Fu Junior argumentó que las caretas son de buena calidad incluso con un valor mayor al que se las vendió, posteriormente Pirata reiteró el mal trabajo de las caretas concluyendo lo poco profesional y polémico que es Kung Fu Junior al hablar sobre temas relacionados a la lucha libre, ambos luchadores hoy se encuentran en el ojo del huracán pues al parecer esta polémica va más allá de los encordados teniendo a la afición a la espera de que nuevo pueda salir a la luz entre estos dos luchadores